Durante algo más de tres meses, más de tres meses, inclusive, como lo vamos a ver en un video también, uno de los asesinos directamente, que es el jefe de sus escoltas, Torres Camacho, alias el Poli, declara, como lo vamos a ver y lo voy a mostrar, declara, que estuvieron la semana anterior ya haciendo ensayos, chequeos, lo que llamamos chequeo y contrachequeo del lugar del crimen, ya sabían que lo iban a asesinar en su casa, no era una actividad en la calle, no, estaba planificado, fue planificado de manera perfecta. Igualmente Faríñez Palomino, llamado el M, que aparece en el video también. Estos dos están solicitados, Padilla Leive, alias Colombia, Faríñez Palomine, alias el M, Torres Camacho, jefe del equipo de protección que tenía el diputado. Tenía un equipo de protección por las amenazas que tenía. Igualmente García Martínez, Carlos Enrique, alias Tintín, detenido también.